Contigo aprendí Contigo Señor, contigo Contigo aprendí A ver la vida sin fracasos ni derrotas Que las jornadas largas Dios contigo se hacen cortas Contigo aprendí Contigo aprendí Que existe el sol aun si hay nube que lo cura Que tu Jesús Serás en mi la luz que alumbre mi penura Contigo Señor Contigo Contigo aprendí A ver las cosas que no son como si fueran Y que al invierno lo convierte en primavera Contigo Señor Contigo Contigo aprendí Que aún la estéril Que aún la estéril mire el fruto de su vientre Que del hijo rebelde Haces tú un ser paciente Contigo Señor Contigo 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 aprendí Contigo 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 Gracias.